Consigue nuevo accesorio limited totalmente gratuito antes de que se acabe. Hola chicos espero tengan una excelente tarde, el día de hoy podremos conseguir estas bellas alas de ángel color blancas, totalmente gratuitas, este artículo será limited lo que quiere decir que es único y no podrán obtenerlo otras personas, para aquellas personitas que son nuevas solo, deben redirigirse al link que les dejaré en la descripción del vídeo y entrar en el horario correcto, ya que este accesorio saldrá exactamente a las 8 pm hora este, lo que significa que tendrás que entrar a la hora que sea en tu país, aquí están ya modificados para que no te lo pierdas, también quiero recalcar que no se han estimado las copias totales disponibles así que, deberías de ser más puntual que el resto para obtenerlo antes de que se agoten.